La magua magma para los amiguis es la mejor fruta del juego por sus grandes características del juego ya que te sirve para todo, y aca una demostración, pero la cosa es que aburre pero wey aca les traigo pq es buena y no es que gen jaja xd, primero no hablaré sobre como es en pvp porque a eso no le se, les recomiendo buscar como es la magua en pvp para que se den una idea, primero farm de barcos es la mejor fruta del juego para esto ya que solo das dos golpes y se mueren no puedes ir y hacerles la erupción y prácticamente matas de una a los barcos chicos y a los galleones matas a todos los chicos y luego al grandote, o si sabes apuntar con la ultima te puedes matarlos aunque normalmente terminas matando el barco, pasamos de coso a cosos antes de seguir aclarar que en lo único que no es bueno la magu es en dunceons normales pero la cosa es que en la siguiente uv que sabrá dios cuando la saquen las remodelaran y abran la magu también funcionara en eso, seguimos en cuestión de krakens es la mejor fruta del juego también para esto por si gran daño de quemadura superando a la pica por bastante, la diferencia es que la pica es mejor cuando se atoran los krakens y la magu es mejor cuando recién spawnean barra aparecen como le digan ustedes, luego en cuestión de kupits o 1 vs 1 contra un boss es la mejor del juego por 3 razones, una, si lo tienes en una esquina puedes hacerle la ultima te agregando de la quemadura, ejemplo con kupits casi la one shotea, perdonen no puedo poner clip porque no lo puedo grabar, segundo tiene el charco de lava que amigo es difícil de cancelar y hace un shoto de daño por segundo ademas de la quemadura, y por ultimo por su erupción de lava ya que es el arrea, rompe bloqueo, quema y hace un daño excesivo, por eso la magma es considerada la mejor fruta del juego, se me cuida ni una noticia fuerte.